Este fin de semana en nuestra recorrida habitual por la planta alta de Hipergoli nos detiene el sonido de los villancicos para mostrarles este pino canadiense de dos metros totalmente decorado para la navidad en tonalidades rojo y dorado. Estrella de guía, esferas de glitter en relieve lisas y en fantasía se aggiornan al estilo navideño que incluye pics de estrellas federales, cintas de organza con perlas y una red de luces led de un metro veinte. Si le gusta puede llevar el árbol listo o si prefiere armarlo a su gusto y placer. Damos una vuelta de página y la propuesta de este fin de semana incluye una elegante opción de mantelería y vajilla navideña que le describimos en detalle. Mantel antimanchas cuadrado de dos metros, carpeta con motivos alusivos a las fiestas con bordados y calados, centro de mesa navideño, vajilla de porcelana blanca con el sello de suji que puede adquirirse a granel, platos de sitio de acero inoxidable, también de acero inoxidable son los cubiertos de gamusa, finalmente las copas son de cristal de bohemia, ideal para engalanar la mesa de nochebuena. Le recordamos que continúa las 12 cuotas con ahora 12 y si es titular de tarjeta nevada, tres cuotas todos los días.